Solo parece estar todo bien Fue como un presente Tras otro quise regalarte Justo ese presente Pero su presencia justamente No está aquí Nacer para morir ¿Qué fin tenía nacer? Si al fin llega la muerte Yo quería vivir para no morir Justo a mediodía Salen melodías Para emborracharme La necesidad de comunicar Y lo absurdo que resultó demostrar En una palabra, un gesto, un cuadro Una canción, los elementos Difusos y tempos Solo parece estar todo bien 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 Justo a mediodía Salen melodías Para emborracharme Justo a mediodía Salen melodías Para emborracharme Salen melodías Salen melodías Solo parece estar todo bien Solo parece estar todo bien La velocidad Siempre mejores Salen de acá Saben que corren Para bailar Es que le sobra La confianza Pero nada más Es que le gusta Tanto la velocidad Es que le gusta Tanto la velocidad Si algo se cruza Puedo parar Pos de nunca Me va a avisar Es que le sobra La confianza Pero nada más Es que me gusta tanto la velocidad Es que me gusta tanto la velocidad Es que me gusta tanto la velocidad Es que me gusta tanto la velocidad